Muy buenas que tal estáis, bienvenidos de nuevo a mi canal, vamos a seguir con Far Cry, vamos a darle cañita a las misiones, vamos a ver si podemos hacer un viaje rápido y yo puedo hacer aquí un aéreo, vale, voy a hacer aquí un aéreo y vamos a ver si terminamos ya la zona este, la verdad que se me está haciendo un poquillo larga la historia, no sé, no esperaba yo tanto al fin de la historia Hola cariño, habla Gilberto, no puedo creerlo, el tir y honrón en un día, voy a matar a Castillo y a McKay, ojo por ojo, exacto, aunque no te llamé para conocer tu nivel de enojo, está muy, muy alto apuesto a que sí cariño, quería que supiera que estoy en el nuevo cuartel de la Moral en el Molino Cardoso ven a verme cuando puedas, claro que sí voy a hacer una cosa, y otra cosa, ya no necesitamos a un encargado de la puerta así que Alfredo está buscando aventuras, crees que podría ser útil en libertad claro, envíalo con Benito, podría serle útil voy a limpiar esto y voy para allá, y ya que estoy aquí, pues puedo limpiarlo vamos a ver falta llave del cobertizo WTF ahora por aquí por aquí está lo del Redford aquí ahí está y dale es increíble ya os digo, el audio desde la actualización desde la actualización de los juegos, desde la última actualización de los juegos, va patán está muy, muy mal tengo una llave tío, ¿y dónde está la llave? hola 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 cualquiera encuentra la llave hola 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 eso es una señal, pero ¿dónde está eso, tío? hola 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 qué bueno yo creo que tiene que dar poquito, tiene que dar poquito para... con calma tiene que dar poquito para eso, ¿eh? a ver a ver si va solo vamos no voy a pelear a ver podría mejorar cosas, quizás bueno, vamos a echar un vistacillo aquí, vamos a entrar a ver yo aquí directamente sobre la marcha no vamos a detenernos y a dejarnos de rollo vamos a piñón a hierro qué hago con el inhibidor, tío allá arriba como subo vamos a dar una cañita destruí un inhibidor bien, pero si avanzas ahora mi velocidad de descarga será muy lenta y apuesto que el edificio de McKay estará abarrotado de soldados sí te recomiendo que derribes más inhibidores o que te prepares para pelear no, vamos ya a pelear vamos a ver vamos a ver este tiene que ser esa hay un helicóptero ahí vale, voy a coger el caballo no te vas no te vayas no te vayas, loco ahí hay un helicóptero arriba no te preocupes no te haré daño digo que la oficina está en la colina del norte el río de Madonna vale no voy a romper más inhibidores voy directamente a la voy directamente a la pelea y en el edificio de McKay el hogar está lleno de gente leal a Castillo tú decides cómo quieres lidiar con esa gente Pues ahí es robo. Ya me han visto, tío. Me cago en mi vida, manda narices. Ya me han visto, tío. Tengo que hackear los ordenadores rápido. ¿Dónde vas, loco? Ya que será ahí arriba, quizás, ¿no? Ya entré con la alarma, estaba claro. No me preocupa. Quiero coger esto. Pero ¿dónde está...? Bueno, sala de servidores. Tiene que ser aquí, ¿no? No, ni idea. Vale. No sé dónde está la sala de servidores, tío. Vamos a ver. Aquí tiene que ser, ¿no? No lo veo, tío. No sé dónde puede estar la sala de servidores, tío. La sala de servidores suele estar por abajo, tío. Pero no tengo ni idea. ¿Dónde está la sala de servidores, loco? ¿Dónde está la sala de servidores, tío? No tengo ni idea, tío. No sé. No tengo ni idea, tío. 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 No lo entiendo, tío. No lo entiendo, tío. No lo entiendo, loco. Yo también tengo que repetir la misión entera, tío. Porque no... Se ve dónde están... Los fucking servidores, tío. Voy a ver si ahora soy capaz de llegar a una zona diferente. Aquí, tío, joder. Qué gilipollez, loco. ¿No? No, tío. Vaya mierda, loco. No lo sé, tío. Es que no sé dónde está la sala de servidores, tío. Voy a intentar seguir los cables, tío. Voy a intentar seguir los cables, tío. Bloqueado. Es que no lo entiendo, tío. No tengo ni idea, tío. Aquí, joder. Siete horas. Vale, aquí abajo tiene que haber otro. Vale, tío, el otro lo tenía. Me voy a morir. Van pegando cada escopetazo que flipas. Coño, con esta computadora puedo acceder a más archivos y... ¿Al edificio? ¿Y eso de qué me servirá? Yo falte a mis clases de computación. Voy a ir de uno a otro, de uno a otro y ya está, tío. Cúbreme, me moveré. Ahí está, tío. ¿Qué está ahí? Abajo. Uf. Váyate, la, hombre. El de arriba se tiene que terminar de hackear ya, ¿eh? Vale, de la segunda planta le está hackeado. Uf. Uf. Necesito, necesito que se termine el hackeo ya. Porque... Tengo que pirarme ahora del tirón. Y utilizar el supremo... Segurísimo. Miren por aquí, por la escalera. Hacced a la sala de conferencia. No. Vale. Uf. Madre mía, tío. Muchas veces, con todos los objetivos, no... Les cuesta un poquito, ¿eh? Dale, dale, vamos. Hola. ¿Cómo te va, mochila? Pues, ¿cómo crees, yankee de mierda? Ah, ah, canadiense de mierda. De hecho, somos como los estadounidenses. Solo que pedimos perdón al atacar. Sin matar a alguien. ¿Qué haces? Mataste a mis amigos. Así que es hora de pagar. Y dime, ¿cuando murieron se les salió el cerebro por las orejas? No, no, ¿sabes qué? No me digas, lo veré cuando mi pequeña idiota se duerma. Por cierto, gran trabajo con Benítez, me hiciste un favor enorme. Estaba con Castillo y vi el video donde la colgaron como bestias. En serio, lo tengo justo aquí, en mi teléfono. Sí, la historia es buena, ¿eh? Estaba furioso. La historia es muy buena. Sigues tú. Bueno, te diré algo. Tu país tiene siete años de atraso. Si dejas que Castillo y yo hagamos lo nuestro, tu gente daría un salto del tercer al primer mundo. ¿Tu gente? Uf, se siente el aprecio. Santo cielo, ¿no lo ves? No eres el primero. Yara no es mi primera cloaca. No es personal, solo es tu turno, así que... Prepárate porque invité a unos hombres muy divertidos que te acompañarán. Suena bien. ¿Qué es eso? Lo necesario para destruir todo lo que tenga tu nombre. ¿Fallo de seguridad? Nos vemos pronto, McKay. ¡Maldito desgraciado! Ahora se va a liar, ¿no? Debería seguir el rastro. ¿Dónde me voy, loco? Por aquí tiene que ser, por lo menos ahora. Corre, 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 let's go. Voy a intentar romper a diario el coche. Que siempre dan puntitos para la guerrilla. Hijo de puta. Pero bueno, conseguí una configuración sobre la operación preventiva de McKay y Castillo. ¿Y ahora qué haremos? Según sus archivos, el sistema de tuberías y la planta son de gran importancia. McKay les dedico una gran parte de su seguridad y recursos. Pues vamos a joderlos. ¿Con cuál empezamos? Tú decides. Búscame la maderera Valera o ve con Loki Mama el molino cardoso. Vale. Me están buscando del tirón. Uf, aquí tenemos dos. Este o este. Vamos aquí, por ejemplo. Me están buscando, tío. Elena, ¿debo eliminar los demás inhibidores? Sí. Cuantos más jodas, más rápida será mi velocidad. Con una descarga más rápida, ¿podrás ver más series? No. Con una descarga más rápida, podré ayudarte con cualquier operación que requiera hackeos. Muy bien. Sí, además podré ver más series. Lo sabía. Veré qué puedo hacer para acabar con los demás inhibidores. No, no voy a acabar con los inhibidores. Voy a ir del tirón a las misiones. Que tengo ganas de ver cómo evoluciona y a ver qué le pasa al niño. No sé si estoy yendo primero a la de Mama. No sé. ¿Hay aquí un inhibidor? No creo. Voy, déjame lootear. Venga, aceptamos. Venga, recogemos todo y nos piramos del tirón. Por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Aquí atrás hay más cosas. 500 y pico. 500 y pico. Voy a tener que ir andando, tío. Qué coñazo. Yo voy a robar el coche, te lo digo en serio. Bueno, venga, va. Voy a pasar. Pregunte con el guerrillero en la refinería. La joya. Voy andando andito. Y ya está. No tiene que quedar mucho, tío, para esta zona. Que no quiero, tío. Desinhibir nada, loco. Hay alguna zona de aquí, tío. Con las estructuras y eso que me recuerdan mucho a... Que me recuerdan mucho, lo diré. A... A... Days Gone. Son gente, ¿no? Parece que aseguraron el perímetro. Recuerda, necesito que me digas todo lo que veas. Hola. Si no me equivoco, ese lugar es clave para la operación del veneno. Y Elena nos dijo que mantuvieramos la posición. Hay que entrar. Vamos a dejarme de tontería. Vamos a dejarme de tontería. Mi fucking vida. Mi fucking vida. Mi fucking vida. ¿Qué carajo es eso? Y Elena? Aquí sigo, Dani. Tenías razón. Parece que aquí es donde la gente de McKay fabrica las armas químicas. Buah, esta arma revienta. ¿Qué hago? Aquí está. Vale, ahora que va a tardar un poquito más porque no hemos looteado, no hemos... Espérame, hermano. Está conectada. Espera. Estoy buscando punteras digitales. Venga. Suelta con parches viejísimos. Solo necesitaban ejecutar un desolvete. Pensé que necesitaría un ataque vendría a cero. Ya. ¿Puedo irme? No, Dani. Los soldados van al desolvete. No dejes de no soltar la conexión. Necios imposible. Oye, mochila. ¿En serio quieres convertirte en mártir para detener una parte de mi negocio? ¡Lo reconstruiré! Por cierto, estás causando un enorme desastre ambiental. Pensé que la generación de ahora era ambientalista. Todos morirán. Es decir, ¿por qué te ofreciste ayudar en esto? Esta es una misión suicida por donde la mires. 52%. Antes iba como más rápido, ¿no? Nada. Está medio muerto. Joder. Un tiro. Le revienta. El casco. No lo mato de un tiro, tío. Que pena. Ya está. Ahora hay que irse. Vámonos. ¿Cómo salgo? ¿Qué hago? ¿Una salida por dónde, bro? Joder, me ha asustado, digo, ya la hemos liado. Venga, vamos, rápido. Ahora resulta que yo también así, medio malo. No, estaba claro. No, 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 no. Vale, vamos al lío. Vámonos de aquí, no habrá que irse, ¿no? Sí. ¿Hay helicóptero o qué es? Ahí me vais. Se han repartido, tío, el daño. Se han repartido el daño, tío. Eso ha puteado. Vale. Me he piro de aquí ya. Let's go. Y ahora que irse a esta, tío. Guadal. Voy a esperar a que se acabe el combate y voy a intentar hacer vuelo. No tenía idea de que la fábrica explotaría y no podía poner en riesgo a tantos guerrilleros. Hiciste lo que tenías que hacer. Cuando se trata de sacrificar a uno contra muchos... Si te hace sentir un poco mejor, Clara habría hecho lo mismo. Son más parecidas de lo que crees. Para cambiar el tema, ¿qué opinas sobre el hecho de que le arrebatemos a Castillo la posibilidad de fabricar más armas químicas? Es un golpe duro para el régimen. O sea que ya no podrán crear más de esas bombas que nos lanzaron en el hotel. Fuera. Lo que queda es lo que fabricaron antes. Siempre hay otro objetivo. Pero si no te importa, disfrutaré de seguir con vida por un momento. Voy a recuperarle y voy para allá. Al punto. Voy a quitar, como digo, voy a quitar la radio porque me niego a que me tire. ¿A que me tire el copy todos los vídeos? Me está tirando todos los vídeos de Far Cry. Bueno, vamos a hacer esta misión. Yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Ese helicóptero, tío, no es mío, ¿no? No. Esperemos que no vengan por nosotros. Como somos de ellos, hemos pasado desapercibidos. ¿Queda mucho? No, estamos ahí al lado ya. Vamos a hablar con Lucky Mama. ¿Está afuera? ¿No tiene que ser ese punto amarillo? No. No lo sé. No, me atropella. ¿Está ahí arriba, tío? Vale, vale. No veis que ya como subir. Voy a subir para atrás, aunque aquí hay cositas. Ajá, y demás. Vamos a testar. Y yo creo que debe de ser la última. Debe seguir la canalización que recorre Cueva Dorada. Puedo darle el interruptor a los válvulas o los tanques. Vale. No, no quiero bajar así. Necesito bajar bien para... Vamos a intentar coger todo lo que hubiera por aquí. Vale. Hay mil cosas por aquí, tío. Voy para arriba. Esta zona... ¿Dónde está, tío? No voy a poder por aquí. Ah, pues sí, sí voy a poder. Venga de prisionero, vaya mierda, tío. ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir, bro? ¿Ves a hablar? Debo seguir la canalización que recorre Cueva Dorada. ¿Puedo darle al interruptor a las válvulas de los tanques? ¿Pero qué hago? ¿Las subjetaciones de producción de veneno son esto, no? ¿O son estas? ¿Se refiere a esto, tío? Es que no lo sé. ¿Hola? ¿Por qué explican tan mal, tío? No sé por qué explican tan mal, tío, las misiones en este juego, tío. Tengo ni idea, tío. Voy a intentar hacer una más. A ver, ¿saltas? Voy a intentar ir a por eso, tío, pero... Pero están explicando... Están explicando fatal, tío. Están explicando fatal las misiones, tío. Aquí hay un puente. Voy a intentar coger por aquí arriba. Voy a limpiar aquella a ver si me dicen algo. Si no lo dejo por aquí, ¿por qué? Tiene que ser esa, ¿no, tío? No lo entiendo. No. No. Suena como una de las plantas de ácido del gobierno. Las usan para producir veneno y son ideales para desaparecer a los parias. Dani, mira si los soldados... No. ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? ¿Destruirlo? A ver si se muere allá. Vale, ahí arriba. No lo entiendo, tío. No sé qué tengo que hacer, tío. No lo sé, tío. Algunas misiones, tío, lo explican fatal, compadre. De verdad. ¿Dónde está? La llave de algo. No lo sé. ¡Suscríbete! Hay que limpiar todo esto, tío. Se ha reventado. Un muchacho le he pegado. Vale, he cogido la llave, que tiene que ser lo que había ahí antes, ¿no? Vale. No sé qué tengo que hacer, tío. Si tengo que destruirlo, no lo tengo ni idea. No tengo ni idea, te lo veo en serio. no se que debo hacer vamos a ver si el choro vale me está reventando ahora el tonto de ¿dónde me está disparando? tiene que haber uno por aquí abajo cerca vale vamos a ver si la misión cambia capturado libertad vale pero no sé si va a cambiar algo creo que no destruye la subestación de producción de veneno pero eso ¿dónde está? ¿dónde está? la subestación de producción de veneno que no lo entiendo no entiendo esta misión ¿dónde o qué tengo que hacer? ¿dónde o qué tengo que hacer? aquí loco ¿quiere más juguete? what voy a hacer aquí un viaje rápido tengo ahí una misión la voy a dejar hecha ya tío y y nada el próximo vídeo intentaré buscar la manera de hacer la la misión esa tío porque no lo entiendo la verdad está allí vamos a ver qué hay no creo que sea el pavo este tío pero bueno ah pues sí sí es Juan Cortés ya era hora necesito que hagas unas entregas por la causa tú entregas el viviro y yo recojo las ganancias ¿para quién son? ¿las has probado? yo las probé y ya no puedo parar mis orines son morados ¿quieres? no ¿quién está pagando por el viviro, Juan? antes de acabar con Castillo debemos pedir más sabores son los yanquis peor la CIA la maldita CIA trata con libertad ¿qué opina Clara? bueno si supiera espero que diga algo como gracias Juan me fascina tener armas para matar fascistas como Castillo etcétera etcétera la libertad cuesta dinero Clara no pregunta y yo no le digo esto es un club privado entre tú yo y los faros repletos de dulces de Antón Clara necesita estar limpia para su gente la estás protegiendo creo que no soy el único que se preocupa por Clara solo recuerda que tras la revolución no tendrá tiempo para un guerrillero como tú por si acaso así se hace guerrillero bien tío punto de entrega tío no quiero esas misiones tío voy a hacer una cosa tío voy a intentar a probar a limpiar esto también a ver si fuera esto por aquí y si no es que realmente no sé lo que tengo que hacer no tengo ni idea de lo que tengo que hacer tío oye Danny ya te conté que fui mediador en un trato entre los yanquis y el cártel de Sinaloa en el 89 siento que me lo vas a contar aunque diga que sí los malditos capos querían ocultar su dinero en propiedades estadounidenses para poder lavarlo era un trato de 50 millones de dólares Danny que fantástico Juan hasta conseguí que me dieran unos cuantos kilos de mercancía la vení en el Mercado Negro pero luego lo perdí todo en Monte Carlo ¿de qué me sirve esa información ahora? me sentía solo suerte hijo de puta el porrazo que me han niñado vale vamos a intentar terminar esta tío aquí yo no sé subir tío objetivo ¿objetivo completado? ¿what? ahora de repente tío que tío las misiones van súper mal en plan bugueadísimas ahora se me ha cambiado de nuevo tío la no entiendo nada tío no entiendo nada tío de esta misión oye clara veo una estación satelital en la cima de una meseta en una plantación de cacao estás en el municipio de Fernando los soldados usan esa estación para espiarnos y cazar a nuestros aliados libera a los rehenes Dani y recupera la estación para libertad ¿cómo subo ahí tío si ahí no me llega el gancho loco? cago en mi puta vida tío eso es por aquí detrás venga tenemos aquí el cancho hay otro allí a ver si cuando limpia esta debo seguir la canalización que recorre cueva dorada cueva dorada tío ¿qué coño es cueva dorada hermano? tengo ni puta idea tío de verdad tengo ni fucking idea tío hace falta aquí una tarjeta que no voy a tener ¿verdad? para esto no me hace falta la tarjeta voy a ir a por las vamos a ver queda uno más ¿no? no te esconderás ya me han visto tío me cago en mi vida a matar el rey tío no sé qué hay que hacer tío 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Hostia, que me revienta! ¿Cuánto de vida tiene, compadre? ¡Qué coraje, tío, que hayan matado! ¡Qué coraje, tío! ¡Qué coraje, que hayan matado a ese tío! Aquí tengo uno, a ver si lo mato ya. Y creo que termino. No va a servir de nada, no va a servir de nada. Hemos hecho ahí alguna secundaria, pero no vale de nada, seguro. Recursos extra obtenidos, muy bien. Pero yo no quiero eso, tío. Yo no quiero eso, tío. Yo necesito la misión esta de las operaciones, tío. No sé qué hay que hacer, tío. Más información para ti. Dime lo que sabes. Dani, estamos planeando una emboscada, y acá entre nos, creo que tendríamos más probabilidades de triunfar si nos acompañas. Gracias. Queda el tesoro, maldito. Que no sé dónde tengo que ir, tío. No sé dónde tengo que ir, tío. No sé dónde tengo que ir, tío. Destruye las subestaciones de producción de veneno. Pero, ¿dónde está la subestación de producción de veneno, bro? Es que no lo entiendo, tío. Creo que se me ha bugueado la misión, tío. No me está marcando una mierda, tío. Se me ha debido buguear esto, tío. Bueno, nada, gente. Vamos a darlo por aquí, a ver si se desbuguea, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos. Adiós.